¡Horra entrega, mi pelón! Entrega número 27 de Arizona 2, mi compadre Oye, ya nos queda casi nada por matar acá Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y sale, y se tenía como... estaba pixeleado Lo vamos a hacer por orden, ya Así que vamos a venir... Hacia... No, ni hacia acá O ir hacia allá Yo opino que vayamos hacia acá primero Así que dejamos mi pelado Aquí al lado Pero no importa Para hacerla más corta Ya que el tiempo va y viene Bueno, el tiempo no viene, va o no Se va o no Y seguimos con... Esto por mi compadre Mi compadre favorito Ahí está Ahora... Nos subimos Y... Seguimos con la historia del Arizona Vamos a venir acá Vamos a ir con esta espléndida historia Y que este... Que el disco duro esté estable Bueno, es un SSD común Ya no es nada de otro mundo Pero lo más probable es que vamos a tener que empezar a emigrar el SSD más brutal Vale Tampoco O sea... De todas... De todas formas, más adelante igual vamos a... El próximo update del PC va a ser igual completo yo creo Porque... Voy a tener que ampliar la placa Analizando eso Ya... Vamos acá Y sube muy rápido Este tiempo que nos jugábamos Arizona como de noche Parece que alguien está en apuros Moje ¿Qué hay? Si... Lucha No permitan que pase Polinesios mío Polinesios mío Uy, ese sí me llegó Fuera Ni que nada por word No, sí Venga, guerra, hermano Uh, me llegó Super rápida, bueno La verdad es que se ve como oscuro así que no veo mucho pero estamos en mayor condiciones weon le hicieron tanto daño a mi compadre hay un combate acá primero voy a marcar a los enemigos no, 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 no no, 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 no no, no, no 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 malditos cascos no, no, no 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 las cosas como son, por pelo ay, soy muy chula pero no me quemen, por canta rollo un combate hermano preserven esas sonrisas para sus familias los tenakt solo entienden la fuerza y nuestra actuación de hoy no estuvo a la altura ellos volverán tú la que ganó este combate por nosotros hablemos ahora el botín, por pelado vamos a hablar, pero el botín los quiero a todos, fortificando el paso oye, mi compadre le hicieron un daño tremendo po' weon pucha esto me da pena hacerlo oh oh, que me da pena bon ya que lo que tenga que pasar no va tus guerreros parecen verdes como un retoño son niños jugando con palos no sé qué más hacer para mantenernos con vida y será peor por ahora los rebeldes han enviado exploradores pero no tardarán en volver para lanzar un ataque a gran escala y si traen máquinas con ellos necesitaremos mucho más que entusiasmo para ganar parece saber mucho sobre tácticas tenakt cuando los clanes tenakt se enfrentaron a los saqueadores karya me uní a ellos los tenakt te enseñaron a luchar? más que eso me enseñaron a trabajar en total seguramente soy el único utaru que sabe jamás pensé que usaría lo que aprendí para luchar contra ellos mientras me des armas, buenas hermano estoy feliz esa vuelta que nos damos dónde estamos todos estamos acá por favor vamos a tener que ir más al fondo más probable ya estamos haciendo esta misión aquí podemos hablar mi premente déjala quédese ahí tranquilo haga su animación y dame arma tení tinta que me vaya a dar arma el plan el plan era hacer nuevas armas para mis supuestos guerreros envié a mi mejor escalador Baus a tambarraigo por los materiales necesarios los ancha fauces dejan arriba cápsulas de metal ideales para forjar pero la locura los ha vuelto tan peligrosos como el ascenso hasta ahí arriba Baus no ha vuelto aún tenemos defensas que preparar se nos acaba el tiempo si la redentora de meridian está dispuesta a cedernos su fuerza un poco más creo que conseguirás lo que necesitamos sabes quién soy pelirroja un arte luchas mejor que diez guerreros juntos eres bastante célebre al igual que tu pequeño desacuerdo con el coro entiendo lo que significa este lugar para tu gente pero están mal equipados y en desventaja podrían irse a un lugar seguro has visto una flor blanca y diminuta que al caer parece nieve primaveral es como casi sailand mi hija la llamaba canto invernal llevó sus semillas hasta el día en que exhaló su último aliento ahora esas semillas crecen en la arboleda en el corazón de cantarroyo las sembré con mis manos al igual que las de los hermanos y hermanas que perdimos en los asaltos rojos nosotros yo no voy a abandonarlos ya hablemos pelado siento mucho lo de tu hija los asaltos me la quitaron encuentro la paz en cada carcha que atravieso con mi lanza todo venga eso pelado todo lo que me queda de ella está sembrado en la arboleda los tenact no me expulsarán está pensando emocionalmente pelado recibimos nuestras bolsas poco después de nacer cuando morimos siembra las semillas nos recuerda que la muerte engendra nueva vida así nos mantenemos integrados con el pulso del mundo ahora sí sigamos pelado porque es tan peligroso el camino a tambarraigo es una red de pasajes hundidos y cavernas traicioneras solo aptas para los más hábiles es un refugio seguro para mi gente pero las máquinas llevan desde la locura patrullando los pasajes más profundos aún así cantarroyo y la arboleda viven de sus aguas estamos tan conectados a él como a las semillas que crecen detrás de ti exactamente exactamente qué estás haciendo aquí soy el de gemetales de cantarroyo pero lo único que tienes que saber de mí es que pienso mantener con vida a mi gente gracias a ti tal vez haya una oportunidad háblame de esas cápsulas de metal son difíciles de reunir ellos las diseminan hay que recolectarlas rápidamente antes de que se las lleven la tierra y el agua pero su metal es uno de los más robustos que he tejido sin ellas nuestras opciones de sobrevivir son escasas bueno si no puedo convencerlos de irse entonces fabricaremos armas te lo agradezco no tenemos tiempo sígueme donde nos va a llevar nuestro compadre por aquí no corrí tengo que seguirlo con las cápsulas y mucha suerte a lo mejor salimos de esta con vida esperemos que estos retoños resistan contra un pelotón de máquinas tengo mis límites y mis articulaciones ya no son lo que eran me parece que tomaron la decisión de quedarse como tú será la batalla de sus vidas eso seguro como lento mi compadre no hacemos lo posible por esconder a quien no puede luchar pero si caemos los tenaclos se encontrarán de un momento a otro aquí es wow yo no se puedo arrastrar traeré las cápsulas que quieran descuida mi compadre sabe que hara cantos vea lo alto de tambarraigo así creo que se pronuncia supongo que debería buscar una forma de subir aquí lo hicimos da más rápido así pero no me pescó el comando que está apretando el botón para dar para arriba ojela oh que bonito ay debo ingeniármelas para subir vean que hay harta fuego vamos a ver que hay algo abajo lo que veo no hay nada y esto hermano es que podemos hacer algo abajo no dudo pero si llegamos para acá a ver no, lo volvamos vale 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 oye que el oxígeno culiao estamos siempre como nos falta siempre nos falta oxígeno así que requerimos llegar a poseidón para que nos de todo bueno acabo de tener que darme una vuelta por todo simple creo que por aquí no llegaré a ningún lado no veo ninguna forma fácil de subir por la cueva pero si hay túneles ahí algunos deben estar sumergidos quizá me lleven algún camino que suba por las cuevas no puedo ni llegar pero no creo que se puede alcanzar ese coche si no puedo subir quizá tenga que bajar muy bien planeo cosas como estas era bueno obtenerlo ya pero si tú no voy a ayudarme a subir por las cuevas pero no voy a poder no alcanzo po' voy a hacer el voy a hacer el suicida pero no creo mira mal bueno un poco de riego no va no supongo que ese es Baus son heridas provocadas por máquinas uuuh bichos bichos Voy a usar ácido contra ella. Voy a agarrar, creo, cacha. A los culés no les gusta el ácido. Lo hace mucho más tiempo. Bien, bueno. No, me veo. Es que no tengo espacio. No tengo espacio. Me voy a pegar. Es que no tengo espacio. Yo sí me voy a pegar. Ahora buscaré la forma de subir por las cuevas. Obviamente acá podríamos usar todos los sigilos. Pero ya no lo hice. Acá vamos a tener que empezar a escalar. Oye, lo ideal es no caerse, porque si no... Si me caigo... Tengo que darme toda la vuelta a cada rato. Jής Ay, ay, ay. Ya estoy como jugando bolinearse ya en Arizona. Estoy por ahí Vamos por acá Vamos por acá primero Acá hay unos cofres dentro Ya, esto es importante Por si me he caído No, esta de la culia grande, bueno Vamos a operar Vivimos mi compadre Vamos para allá Y acá Para allá Para allá venimos Así que vamos por acá mi hermano Para eso está eso mi pelado Y acá Podemos ir subiendo hacia allá Y es El único camino que podemos hacer Ir hacia acá no más por mi pelado Harto parkour Harto movimiento de columna Harto movimiento de columna mi pelado Joder Este es un Baúl O un bol Joder Tengo que sacar cosas Vamos a poder pescarla Llega por acá Juntos nos hemos echado casi 20 minutos Lo logré Debo buscar esos altos falsos Acá hay algo No lo que veo, no Nunca está, no Ahí están Ahí están Esas cápsulas que expulsan Deben ser las que necesita Kyu Parece que solo tengo que recolectarlas cuando caen el sol Si soy sigiloso Las conseguiré sin que las máquinas se percaten de mi presencia Cómo no vamos a pelear Oh No Pero yo que debía Estar por un proceso de De daño Estazo, no? Para ello OCómo no lo haré O cómo Es sorprendente O cómo O거 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que veo no tiene nada. Oye, está bueno. Vamos a comprar varios. Ah, pero dan cinco. Ya, esto en caso de cualquier cosa. Ya vamos a mejorar nuestro equipo. ¿Dónde está la mesa? La mesa. ¿Dónde está el baúl? Ah, vamos a empezar a sacar las cosas. Recursos. Mira, tengo caleta. Vamos, ¿qué podemos reabastecer? Ya. Vamos a... Primero, a tunear. La mesa está acá. Veamos qué podemos hacer. O que se puede. Ahora sí, por mi hermano. Esta es necesaria. Pues todo a conseguir. La última no vamos a poder, porque nos va a faltar el núcleo de máquina mediana. Pero ya tenemos todo el resto. ¿Ok? Muy bien, weón. Está potente. Mira la potencia que nos da. Núcleo de máquina mediana. Vamos a ver si tenemos como ahí guardado. ¿Ya? Y de arma, una de las... Una de las... Ya no son como de las potentes, weón. Veamos. Yo te voy a vender, pelaje. Tengo estas cosas que vender. Ya, pucha. Esta la verdad es que... F, weón. Estas las vamos a... A vender, porque va que la vamos a tener si no la vamos a poder... Usar después. Ya, eh... ¿Cómo la hacemos? No, ahí. Ahí. Esa la vamos a dejar ahí. Ya. Quiero ver qué es lo que... Tenemos. Ya, no, esa fue el primero. Pero ahora tenemos esta sobreviviente. ¿Cachai? Y esta es la que se nos ve la de rampera. Por cierto, esa es F, no... ¡Pum! Esta sí la tenemos. Esta no se puede vender. Y esta sí se puede. Pero no la vamos a... Ya, ahí está. El trap. Tampoco, en verdad. Vamos. Al final, compadre... Vamos a usar cosas que no vamos a... Aprender a usar mucho, así que... ¿Para qué? ¿Para plasma? ¿Qué hay que comprar? ¿Bloque? Ya, todo esto es para vender. No es para mejorar ninguna de ustedes. Espérame. Espérame. Pero no está acá. ¿Qué está? Porque tengo muchas quirlas. Ya. Necesito esto. Núcleo de Máquina Mediana Un poco de munición Cachao Pensado Cristal Vamos a ver las que repetimos Primenticio Planta de tílte Frío Verde Frío Verde La voy a gilar Bien, ya Quiero ver algo más Madre, no creo, pero veamos que podemos comprarle de usted Raro, vine aquí para el zancador Y cuando la habrá Ya pues nada que hacer Vamos a mejorar nuestras Nuestros inventarios Aunque se los eternos de casa aún Ahí la va, punto Veamos Veamos, acabo, mira Está ollando al fondo, acabo ¿Qué es esto? Ah, la va buena Me damos a este Técnicas de armas, pero no espacios, no Y esta La cual ahora Por las probo Esto se me va a hacer Estamos en modo ataque brígido Mientras salta, acerco a una máquina derribada para ejecutar un ataque Ya, cuando estén botadas, entonces salto y me acerco con el garfo y le pego Y lo último que vamos a ver va a ser el tema de la bobina Ya a ver, acá podemos potenciar esta Nos falta solo una o una más para que esté a tope Vamos a ver La sustancia está en la más potencia Y nos dan esta, ¿cachai? A ver, concentración Ya, estamos súper vinculados De las armas A ver que Que bobina podemos darle A ver, acá Está pensando en La que está más piñufla que está Pero, claro, tiene Tiene ese potencial Obtuniemos esa A ver cómo queda Ya Esta es la economía de esto, po, mi hermano Ya está Veamos cómo queda Es que sale como un tan máximo nivel Me va a pedir eso Pero lo vamos a conseguir Quiero ver si la otra hueá me pide el de colmilludo Si no, no lo usamos Llegamos hasta ese nivel No Ya, no lo pide Después podemos llegar hasta el máximo Por esto nos da más cosas ¿Cachai? Vamos a estar al máximo ¿Cachai? Entonces ahora Vamos a nuestro inventario Esta ahora Va a estar equipada Equipar Equipar Esto, acá Y a la vez Le vamos a poner la bobina Aquí en la explosión Ahí lo Y esta es la que tiene que estar equipada Acá Ahí sí Entonces esta se Ah, no, estoy pura Puta, ataca un poco más Pero No, en verdad Esta tiene la ahorra Pero esta es la que hay que equipar Vamos a mover la bobina Esta es la acumulación de adhesivos Esto es para alentarlo Así es por ahora Que así tenemos dos peles Ya Entonces vamos a Puta Perdimos un poco De De potencia de explosión Pero la verdad no es mucho Mira Cuántos puntos son por punto No dan ningún gote de bronce Quince por disparo Por si acaso Vamos a mantenerla ya Ya pelado Entonces Ahora sí Vamos a hacer el guardado manual Vamos a dejar esta entrega hasta acá Lo más probable es que sigamos el tiro Yo voy a En verdad Tomarme un cafecillo Y vamos a continuar Así que Calma, que ahí no se ve nada Ahí sí Nos vemos Pronto Ja ja